Hago circulitos. La palma de pie. Puedes trabajarlo con los modillos o con el pulgar. El talón. Los costados del pie. El otro costado. La parte de las modillas del pie. Los deditos suaves porque son finitos. Y amazo. ¿Cuál sería, Karen? Luego voy atrás. Voy adelante. Y luego voy atrás. ¿Vale? Coloco mis manos. Cuando ustedes bajen la pierna, tengan cuidado. Primero ahí, coloco la mano acá y recién la voy a bajar. ¿Sabes por qué? Porque a veces la rótula se cruza y duele. Disculpadme. Sí. Coloco hasta llegar al glúteo haciendo puente en el guaco cóplica. Ahí. Hasta acá hago puente y subo. ¿Sí? Vuelvo. Este técnico es hermoso. Ahí. Y subo. Siempre llego al glúteo medio. ¿Sí? Decime. Cormito. Esto sobre todo lo trabajamos cuando está muy fatigado el glúteo. ¿Sí? Si no, no hace falta que trabajes esto. Si la persona te lo pide. Si no, no hace falta que lo trabajes cuando vos haces pierna. ¿Estamos? Sí. Dejamos a ver a eso cuando hagamos un masaje deportivo. Yo agarro esa muchacha. Si no se gusta. Ahí. ¿Es parecido a la abrazadera? Sí. Nada más que intercalar. Meter los deditos ahí. El dedo gordo va abajo y los deditos de los otros van arriba. Entonces, acá sigue sándwich, ¿ves? Y acá ya no porque la pierna ya se pone más gorda. ¿Sí? Sí. Y la mariposa. Apoyo. Este es más que todo para relajar. Apoyo el talón de la mano y voy a hacer esto, mira. Acaricio con la punta de los dedos y hago presión con el talón. ¿Se entiende? Ahí. Y subo. Es más que todo para relajar esto. Esto se hace en todas las piernas. Igual que los otros. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo es? Ahí. Mira, flexiono, flexiono. Es como hacer esto. Ahí. ¿Listo? ¿Listo? Ahí. Tiene una sacudida. Acaricio hasta llegar arriba, desde la planta de los pies, arriba. Por último, dice una sacudida. Ahí. Tomo desde el tobillo y hago esto. No me levanten esto porque el bol a rodillas. ¿Sí? Es ahí. Nada más. Tomo desde acá. Y sacudo. Y sacudo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ajá. Bueno. ¿Cómo se seca? De la misma manera que secamos los otros masajes. ¿Sí? Ahí. 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 Voy a trabajar la parte esta y después vamos a ver la parte frontal, ¿sí? ¿Estamos listos? Vamos a cortar.